Uno de los clásicos del deporte estival es el balonmano playa. Eva Plamel ya ha podido debutar en el calendario consiguiendo un meritorio cuarto puesto... ...y cada tarde se entrena en la playa de San Lorenzo con la intención de estar lo más arriba posible. Su próximo compromiso será en Fuenjirola en uno de los torneos clásicos de este deporte. Esta semana toca Fuenjirola, torneo clásico del circuito, muy importante y bueno, objetivo... ...pues yo creo que es, bueno, competir, ser competitivo, que no nos gane nada fácil... ...si podemos llegar a semifinales sería un éxito. El bloque que se proclamó en la ciudad subcampeón de España se mantiene en la actualidad... ...sumándole la incorporación del jugador de baloncesto Miguel Muriana... ...y el hándicap de la falta de un portero fijo para las competiciones. También se nos une la desventaja de que ahora mismo no tenemos portero local... ...y cada desplazamiento tenemos que buscar un portero de allí mediante amistades... ...o tirar de Muriana grande que hace de entrenador, portero, jugador y lo que haga falta. Desde el club están encantados con la subida de nivel que ha tenido esta disciplina... ...tanto a nivel local como nacional. Tanto es así que este conjunto, un fijo en el calendario nacional de competiciones... ...muchas veces no tiene campo para entrenar. A nivel local nos cuesta la vida coger campo porque no tenemos campo fijo... ...y las chavales cada vez quieren entrenar más, jugar más, es importante... ...categoría inferior, categoría senior, femenino y estamos muy contentos. Y a nivel nacional, bueno, está siendo un boom actualmente... ...está siendo el europeo masculino y femenino, senior, en Llorez de Mar aquí en España... ...y nada, un nivelazo y la nación española, bueno, podría haber alguno del Pablo Amel... ...pero bueno, otro año será. Su capitán asegura que echan en falta un horario fijo de entrenamientos... ...y sacar mayor partido a la playa con porterías móviles o nuevos campos. La temporada de balón mano playa ya está en marcha y es un buen complemento... ...para no desconectar de este deporte en pista durante los meses de verano.